Ese amor Ese amor llega así, esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven Belén, ven Belén Vamos Leo, vamos Leo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo Vamos Leo Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida La fortuna de entestir El destino ten desafarado Lo mismo ya que ayer Lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres imposible no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Vamos Leo Vamos Leo Vamos Leo Vamos Leo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo Vamos Leo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo 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 Vamos Leo